Hola a todos, en este video vamos a empezar con el primer tema de la siguiente unidad de la clase que consiste en la teoría de números y las demostraciones como tal. Entonces, con respecto a la teoría de números, principalmente vamos a estar trabajando sobre propiedades de números enteros. Sin embargo, vamos a hacer algunas menciones o aplicaciones que hay en los números racionales y en los números reales. Entonces, y pues en la parte de demostraciones vamos a importar bastante de la teoría que vimos al final en la parte de lógica con las proposiciones cuantificadas y pues vamos a utilizarlos muy frecuentemente aquí. Entonces, hay un grupo de suposiciones que tenemos que hacer por simplicidad de la clase. La primera de ellas es que voy a suponer que ustedes manejan de manera adecuada todo el contenido de la apendicea del libro de Susana, puesto que son básicamente propiedades de álgebra que deben de manejarse, producto de las, de las clases que son requisitos para, para esta. Entonces, sería bueno que lo lean para estar seguros de que manejan todas esas propiedades y pues cualquier duda siempre me la pueden ir haciendo, ya sea del, justo solo del apéndice o de lo que vayamos a ir discutiendo durante este video. Además, pues vamos a suponer las tres propiedades de la igualdad que son las principales, que es que la igualdad es reflexiva, simétrica y transitiva y que pues significan cada una de estas cosas. Que sea reflexiva significa que todo número real es igual a sí mismo, que para dos números reales, entonces si A es igual a B, entonces podemos decir que B es igual a A y que si A es igual a B y B es igual a C, entonces podemos decir que A es igual a C. Entonces son tres propiedades que vamos a estar utilizando de manera inmostificada por el hecho de que son tres propiedades que ya las suponemos ciertas. O sea que estas se vamos a estar utilizando sin hacer mención directa a que es la propiedad reflexiva, simétrica o transitiva de la igualdad. Simplemente las vamos a usar. Otra cosa que vamos a estar diciendo y que no vamos a demostrar en ningún momento es que no hay números enteros entre cero y uno. Esto que podría ser una posición obvia, pues es necesario suponerlo porque si no la suponemos, entonces tendríamos que demostrarlo de alguna manera. Entonces, vamos a suponerlo ahí. Y por último, vamos a suponer que los números enteros son cerrados bajo la suma, la resta y multiplicación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo sumo dos números enteros, el resultado es un número entero. Si yo resto dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. Y si yo multiplico dos números enteros, el resultado es un entero. Y pues si se preguntan por qué la división va aquí, pues porque en realidad la división de números enteros no necesariamente sea un número entero. Por ejemplo, ustedes pueden tomar uno entre dos, o es una división de números enteros, y esto no es un número entero. Esto no es un número entero. Entonces, solo vamos a suponer que bajo estas tres es cerrado. Ok. En matemática, nosotros vamos a estar trabajando más o menos con el siguiente esquema. Vamos a establecer ciertas definiciones para objetos que son de interés, y luego vamos a estar desarrollando propiedades o teoremas, los cuales vamos a tener que ir demostrando, para justificar el hecho de que son ciertos. Entonces, nuestra primera definición es la de paridad. Entonces, un número entero, vamos a decir que es par, si y solo si es igual a dos veces un número entero. Lo cual es un concepto que se asocia perfectamente a lo que ya podríamos conocer de un entero par. Pero aquí lo vamos a establecer de manera muy precisa. De la misma manera, pues un número entero positivo, sin par, y de hecho aquí no necesariamente es positivo. Aquí esto lo podemos quitar, un número entero, sin más, es impar, si y solo si es igual a dos veces la suma, perdón, a dos veces un número entero más uno. En símbolos, esto nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera, que n es impar, si y solo si existe un entero k, tal que n es igual a dos, esto es un dos, no es una zeta, es un dos por k. Y n va a ser impar, si y solo si existe un entero k, tal que n es igual a dos por k más uno. Entonces, aquí una pequeña mención que hacer, que estos son los símbolos que estamos utilizando para si y solo si, dado que en ambas expresiones, en ambas proposiciones, como hemos dicho predicado, tanto de la izquierda como de la derecha, tenemos variables. Entonces, vimos en una parte de la anotación, antes de culminar la parte de lógica, que este símbolo representa que esta es una proposición de forma si y solo si, la cual se cumple para todo n. Entonces, básicamente, eso lo vamos a estar utilizando así. Cuando la proposición sea abierta, en lugar de escribir solo si, solo si, así, pues la vamos a escribir con este símbolo. Ok. Entonces, vamos a resolver unos cuantos ejercicios, a manera de ejemplo, para identificar números pares o impares. Primero, ¿Es cero un número impar? ¿Respuesta? Sí. ¿Por qué? Porque cero es igual a dos por un número entero, que tendría que ser cero. En otras palabras, existe el cero, y aquí lo tenemos acá arriba, existe cero, que hace que se cumple que n, que en este caso es cero, es igual a dos por k. O sea, que en este caso, este cero es k, y este cero es n. Entonces, por eso es pa. ¿Es menos 31 un número impar? La respuesta es que sí. Y ahora el argumento, o el por qué, es que menos 31 es igual a dos por menos 16 más uno. Y pues aquí, si se fijan, esto pues, este sería el valor de k, este el valor de n. Y vean que aquí, alguien pudo haber escrito, bueno, esto lo puedo escribir como dos por menos 15 menos uno. Y pues técnicamente, sí podría justificar que es un número impar por eso, pero siguiendo esta definición de acá arriba, necesita ser con un signo más. Entonces, por eso lo escribimos así. Esta parte da menos 32, más uno da menos 31. Ahora, aquí nos pide suponer que ahí ve esos números enteros y nos pregunta si 6a cuadrado por b es par. La respuesta es que sí. ¿Por qué? 6a cuadrado por b resulta ser igual a 2 por 3a cuadrado por b. Pero aquí hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Que tenemos que asegurarnos o estar seguros de que esto de aquí sea un número entero. En los anteriores no los hicimos porque como eran números enteros ya existentes, pues, solo podíamos dejarlo así. Entonces, aquí, este número se puede escribir de esta forma y 3a cuadrado por b pertenece a los números enteros. ¿Por qué? Ah, bueno, porque esta es una multiplicación de números enteros y como los números enteros son cerrados bajo la multiplicación, entonces, multiplicación de enteros va a ser un entero. Entonces, desde ahorita empezamos a utilizar las oposiciones de antes. Ok. Ahora, inicio de si ahí ve esos números enteros, entonces, es esto de aquí impar. Para que sea impar, yo debería describirlo de esta forma. 2 por 1 entero más 1 y pues, vamos a ver, tengo 10a más 8b más 1, el más 1 parece que ya está ahí, simplemente tendría que sacar un 2 de factor aquí y pues, eso es relativamente sencillo. En realidad, nosotros podemos escribir esto y lo único que hay que garantizar es que esto es un número entero, pero eso ya está porque es suma y multiplicación de números enteros. Entonces, aquí solo falta decir que 5a más 4b es un número entero. Entonces, la respuesta es que sí. Por esto. Y algo interesante al final, es todo un número un entero par o impar. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque la pregunta no nos dice que decidamos si un número entero cualquiera o que mejor dicho todo un número entero es par o impar. Lo que nos está preguntando aquí es que si todo un número entero cumple alguna de estas dos condiciones y pues la respuesta es que sí. Porque nosotros sabemos que al dividir un entero entre 2 siempre nos va a dejar residuo 0 o residuo 1. Y pues eso básicamente se puede escribir de estas dos maneras de arriba y vamos a profundizar un poquito de eso cuando entremos en la parte de divisibilidad. Por ahora solamente vamos a decir que sí. Y luego vamos a justificarlo más adelante. Pero de esto es algo que es cierto y vamos a ir usando. Que todo un número entero resulta ser o par o impar. Ok. Otra definición del área de teoría de números es la definición de un número primo. Entonces, ¿qué es un número primo? Pues vamos a ver qué nos dice la definición. Un número entero n es primo si, solo si, n es mayor que 1 para empezar y todos los números enteros positivos r y s para todos ellos si n resulta ser igual a r por s entonces o r es igual a n o s es igual a n. Esa es nuestra definición de número primo. Que si yo tengo dos números enteros positivos para los cuales la multiplicación me da n entonces uno de los dos tiene que ser igual a n. por otro lado vamos a decir que un número mayor que 1 es compuesto si, solo si esta n se puede escribir como multiplicación de r por s para algunos enteros positivos r y s tales que uno esté entre 1 y s perdón entre 1 y r de manera estricta o sea que r no puede ser igual a 1 ni puede ser igual a n y lo mismo sucede con s está entre 1 y n pero uno no puede s no puede ser igual a 1 ni s puede ser igual a n ¿por qué? porque si fue si tanto r como s si alguno fuese igual a los extremos pues estaríamos incluyendo estaríamos incluyendo la posibilidad de que fuesen de que n fuese un número primo en símbolos y se va a escribir de esta manera un número n mayor o igual que 1 entero es primo si solo si para todos r y s enteros positivos el hecho de escribir a n como r por s implica estas dos que s es igual a n y por lo tanto r es igual a 1 o que r es igual a n y por tanto s es igual a 1 entonces si esas son las únicas dos posibilidades para n cuando sucede esto entonces vamos a decir que es 1 y pues n mayor que 1 es compuesto si solo si existen r y s enteros positivos tales que se puede escribir n de esta manera r por s y pues tanto r como s están entre 1 y n de manera estricta ahora vean que tiene algo de similitud estas dos de aquí para empezar este es un para todo r y s enteros positivos y aquí es un existe nosotros hemos visto ya una forma de de relacionar un enunciado que empieza con para todo y luego uno que empieza por existe y no conformes con eso aquí tenemos una una condicional y aquí abajo tenemos la primera parte de la condicional y estas otras dos entonces qué relación habría entre estas dos proposiciones de aquí y estas dos de aquí abajo para empezar nosotros podríamos jugar con esto de cierta manera y pues resulta que si r no es igual a 1 y s no es igual a n y tampoco r es igual a n y s tampoco es igual a 1 entonces resulta que las únicas posibilidades es que estén entre esos dos números ¿por qué? bueno si observen que no pueden ser negativos ni cero porque ya dice que son enteros positivos y tampoco pueden ser mayores o mayores que n porque entonces ¿de qué manera el producto de dos números enteros daría un número más pequeño? si yo tengo números positivos el resultado y lo multiplico el resultado no me puede dar un número más pequeño que el más grande de ellos entonces definitivamente los dos números que aparecen aquí tienen que ser menores que n entonces bueno esto lo que estamos diciendo es que prácticamente el ser compuesto es la negación de ser un número primo y pues esto lo tengo escrito aquí abajito como una pequeña observación y es que tenemos que añadir esta condición siempre si n es mayor o igual que 1 entonces ese n no es primo y esto es equivalente a ser compuesto así que básicamente lo que estamos diciendo es que todo número mayor que 1 o es primo todo número entero mayor que 1 o es primo o es compuesto es básicamente lo que estamos diciendo aquí ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios a manera de ejemplo donde nosotros hablamos de números primos entonces primero se nos pregunta si el 1 es un número primo entonces aquí la respuesta es que no ¿por qué? porque la definición de número primo es para enteros mayores que 1 mayores que 1 entonces básicamente no es un número primo porque no está dentro de el dominio de nuestras proposiciones de nuestra proposición donde definimos que es un número primo entonces básicamente no puede ser primo porque aquí dice si y solo si n es mayor que 1 y además todo lo otro de aquí o sea que esta es una condición que si no se cumple entonces no importa el valor de verdad de lo que sigue como es una conjunción las dos tienen que ser verdaderas y en este ejemplo de n igual a 1 está fallando esta de aquí por lo tanto no es un número primo ahora esto significa que 1 es compuesto por lo que dije aquí la respuesta es que no tampoco es compuesto porque aquí puse la condición de que n tiene que ser mayor que 1 o sea que si incluso en la definición de número compuesto estamos pidiendo que n sea mayor que 1 entonces como no se cumple esto entonces no puedo empezar a decir que es primo ni es compuesto porque no está dentro del dominio de los números que estoy catalogando como primos o compuestos entonces esa es una pregunta como capciosa en ese sentido ok entonces no es ni primo ni compuesto que es entonces es simplemente un 1 es una unidad así como los negativos no son ni primos ni compuestos solo son negativos ok luego nos piden escribir los primeros 6 números primos ya dijimos que 1 no puede ser entonces el 2 sería un primer número primo el 3 el siguiente ya el 4 no podría ser número primo los siguientes serían 5 7 11 y 13 estos serían los primeros 6 números primos aquí les queda a ustedes pues verificar que esto es cierto que la única forma de nosotros escribir cada uno de estos como el producto de dos números enteros positivos es que uno sea igual a 1 y el otro sea igual al número que estamos diciendo que es primo y pues en el caso del inciso C en el que nos piden escribir los primeros 6 números compuestos pues esta parte es sencilla porque si identificamos nuestros números primos pues los que nos van quedando son números compuestos por ejemplo el 4 el 6 el 8 el 9 el 10 el 12 y esos serían los primeros 6 entonces ahí los tenemos y los tenemos